Todos los días mojas las camas o te gusta la humedad, no humedad? No, no, no soy mucho de mojar las camas. ¿No? O sea, sí, pero solo para que no esté el polvo en la nave. ¿Por qué? ¿Por el hongo que se puede producir o por qué? No, yo siento que la humedad al gallo se la puedes en la comida y no es tanto regarle. Esa es mi idea. Está bien. ¿Cuándo quita el agua? ¿Cuándo se le quita el agua? Cuando les quito el agua, el último día no toma nada. ¿Usa anabólicos? A veces. ¿Por qué a veces? Depende del gallo, depende del cuerpo del gallo, depende de cómo me están topando. Pero si un gallo, échame la mano con esto. ¿Si un gallo está delgado o en qué situación le pones un toque? Mira, en este nivel que estamos jugando, tú necesitas que el gallo tenga explosividad a la hora de atacar. La violina. Si el gallo no va lento, le van a ganar el tiro. Tú necesitas que sea explosivo y fuerte. Si el gallo en la topa no hace eso, a él le pongo. Porque necesitas que sea explosivo. Esa explosividad. Si ya la tiene, no le pongo nada. Ya no le pongo nada. Entonces, le usas la tensora nomás para la explosividad. Sí. Ok, perfecto. ¿Cómo trabajar los gallos para que no se estresen? Trato de manejarlos mucho hablándoles y siempre para el gallo un dulce o la gallina siempre lo va a poner contento. ¿A qué le llamo un dulce, una frutita o algo así? Para él se distrae y no se te va a expresar. Este... ¿Desde cuándo? Antes... Bueno, ¿tú gallos duermen en el café desde el principio de la cuida? Sí. ¿Todos los días duermen en el café? Normalmente sí. Normalmente sí. ¿Y cuántos días los descanso los gallos sin ir a trabajo? Una semana. ¿Ya nada de trabajo? Nada. Ok, bien. Ah... ¿Un poquito de rotación? No, ya la última semana están aquí. Y le gustó mucho ahorita... Te voy a grabar esta idea. Tus... También le gustó mucho de Clark. Tus estos, tus... Tus pechas. Pechas también bajitas. Me gustó esto. Ya te sacan todos los secretos, eh. Este... ¿Los vaciles los cuidas igual? Sí. ¿No hay diferencia ni en topas? Mmm... Lo que... La diferencia la hacemos en el rival que le vamos a poner al gallo. Para la copa. Ok. A veces le ponemos gallos muy encimosos, a veces gallos que se le quedan parados. Ah, entonces le vas cambiando el gallo que le vas a echar. Sí. Muy bien. Entonces te hacemos igual también. ¿Los asilos los juegas con vacíos o con algo de comida? Con algo de comida. ¿Y los gallos nevajeros? Vacíos. Ahora, el vacío mexicano y vacío gringo son dos cosas bien diferentes. Sí, sí, sí. No. El vacío gringo no lo usan nunca. O sea, los gringos desde el... Desde miércoles están vaciando los gallos. Sí. Como aquí, como este cariño aquí. Desde miércoles ya empiezan a bajar la comida. ¿Tú cuándo empiezas a bajar la comida? Igual, desde jueves. ¿Jueves? A bajar. Pero eso de quitarla... ¿Pero le bajas? Pues si comen 80, normalmente la bajo a 60, a 40... El jueves. Y ahí vienes. Y ahí voy para abajo. No. 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 No.